Ch, ch, Fito, ¿buscas capacitarte? Acompáñanos, 27 y 28 de noviembre, herramientas para gestionar el cambio. Emprender la Pampa 2009, informes e inscripciones a emprenderlapampa2009.com, teléfono 41-1422. ¿Ya te inscribiste? ¿Qué estás esperando? 27 y 28 de noviembre, Consejo Deliberante. Emprender la Pampa 2009, informes e inscripciones a emprenderlapampa2009.com, teléfono 41-1422. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy delegada de la Red Emprendedora para la FEDAJE, que es la Federación Argentina de Jóvenes Empresarios, que tenemos un espacio en CAME, en la Confederación Argentina de Medianas Empresas. Y bueno, estamos acá en Santa Rosa, en la Pampa, haciendo el evento Emprender la Pampa 2009. Sí, la jornada me parece muy positiva, ya que como futura emprendedora hay muchas cuestiones que se me excedían y se me pudieron aclarar muchos panoramas. Particularmente me pareció bárbaro, ya he visto otros encuentros, he asistido a otros seminarios dictados por la red, siempre muy bien organizados, muy prolijos, con una calidad de disertante espectacular, de primera. Sí, la verdad, muy interesante y lo que más rescato es la energía que se transmite en este tipo de encuentros. La fuerza que aporta la misma gente que participa y la experiencia de diferentes personas que ayudan a que uno cometa menos errores y les dé ganas de ir allá. Y por supuesto que lo recomiendo a toda la gente que quiera emprender, es algo que les va a ayudar y que les va a servir para el futuro, por supuesto, de su empresa. Muy recomendables y por sobre todas las cosas siempre tenés la ventaja de, por poco que te quede, es importante. Todos los temas son importantes y es mucho caudal de información, por ahí no te queda todo en la cabeza, pero lo poco que te quede, seguro que es importante. Bueno, considero que tienen que venir porque se brindan herramientas necesarias para caminar en un proyecto, que hoy en día es muy importante. Surgen montones de, por ahí, dudas que a lo mejor no teníamos o encontramos respuestas a dudas que ya teníamos. Así que, bueno, por eso hay herramientas que se consigue, que están muy buenas. Bueno, la verdad que participar en este tipo de eventos a uno lo vuelven a animar, le transmiten mucha energía, porque son este tipo de eventos que le hacen bien al empresario, al emprendedor, cual uno necesita involucrarse y sobre todo, de alguna manera, necesita participar para empezar a tejer esa famosa red, para que puedan estar entrelazados. Lo más importante es generar un ambiente y ese ambiente acá se ve claramente que es muy positivo. De hecho, hay mucha energía y muchas ganas de hacer negocios y es bueno participar. Se pueden ver distintos tópicos y esto hace que, de alguna manera u otra, la gente no solo se vaya con teoría, sino que pueda hacer algo muy práctico, que termine llevando mañana mismo a su negocio. Desde el punto de vista de capacitador, te diría que para mí es muy importante participar en este tipo de eventos, porque me acercan al público que, en definitiva, está en el día a día y que a uno le permiten darse cuenta las necesidades que existen respecto de la profesionalización y la mejora continua que un emprendedor tiene que tener en cuenta hoy en día, sobre todo por el nivel de competencia, por el nivel de mercado que estamos viviendo y por el hecho de continuar mejorando y progresando. El no tomar este tipo de participaciones implica quedarse exclusivamente en un nivel mediocre y es fundamental participar para evolucionar. Así que, más que agradecido por la presencia. Y bueno, la Red Emprendedora de aquí de Santa Rosa invita a jóvenes a que participen y que, bueno, empecemos a accionar, a hacer por nosotros, por todos los jóvenes y no quedarnos en casa quejándonos de la situación y con los brazos cruzados.